Fueron entregadas 505 tarjetas Fonden para las familias atlisquenses de la zona de Infonavit, con las cuales inicia la reconstrucción de los edificios, mismos que serán supervisados por una agencia promotora de vivienda. En Atlixco son 1.494, 226 con daños parciales y el resto con daños... 226 con daños totales y todo lo demás es daño parcial. Aquí en Infonavit hoy se van a entregar 505 tarjetas, son 76 daños totales y todo lo demás son daños parciales. Lo importante en este día es que ya se tienen los recursos que ya están entregando a todos los beneficiarios, sin intermediarios, directamente con un contrato transparente con Bansefi, que es un banco, y que de ahí partimos también en una siguiente etapa de contratar especialistas para que hagan una reconstrucción de acuerdo al proyecto ejecutivo que ya tenemos nosotros contratado con una empresa especialista en estructuras. Primero que verifique que está su dinero y luego ya vamos a convocarlos para enseñarles el contrato. Aquí tenemos que hacer un contrato porque como no es individual, se tiene que sumar la voluntad y el recurso para construir el edificio. Esa es la clave ahorita, el pegamento jurídico que nos ayude a contratar a una empresa que entregue fianzas, que nos dé garantía de que van a estar seguros los edificios. Y finalmente les demos un dictamen de habitabilidad y también un dictamen de protección civil municipal de habitabilidad. Para las familias de esta zona ha sido difícil esta situación, sobre todo por la incomodidad de estar residiendo fuera de sus hogares. Sin embargo, algunos ciudadanos externaron tranquilidad al recibir la ayuda tras el sismo del 19 de septiembre. Lo de atrás, mi boiler y todo eso, se cayó lo del tinaco, se quebró todo y hay otras visuras en la casa. ¿La desalojaron por completo? No, sigo viviendo ahí. A pesar de esto, pues la situación resulta difícil para la ciudad. Sí, aún así. ¿Ahora con este apoyo ya...? Esperemos que sí, esperemos que sí. Pues ahorita vemos cómo le hacemos para ver cómo está todo, administrar el dinero y eso. Bueno, pues yo digo que es, ahora sí, para todos un bien, ¿no? Porque, pues todos estamos necesitados y la verdad, pues sí, hay muchos que en realidad no tenemos ni dónde meternos. Y en realidad estamos con un familiar o cualquier cosa. ¿Ha sido difícil para muchas de estas dudas? Sí, bastante. ¿Qué daños haces en su casa? Pues fracturas, pero más los edificios de abajo. Son los que están más dañados, que por eso nos desalojaron. ¿Ahorita ustedes dónde se está quedando? Ahorita estoy con una hija. ¿Pero si es complicada la situación? No, pues sí, porque no es lo mismo estar en su casa que estar en casa ajena. Pues están diciendo que en marzo van a venir nuevamente para ver que ya estén los edificios ya totalmente arreglados. Gracias.